Hoy hablamos en este programa sobre las distintas características que tienen las empresas que le dan justamente a los empleados la posibilidad de seguir creciendo, de proyectarse y hablamos también mucho sobre lo que tiene que ver con la retención de talentos y cada vez es más común leer e informarse sobre diferentes rankings que hay en distintas industrias sobre lo bien o lo mal que se trabaja en diferentes tipos de empresas y como las compañías cada vez le dan más importancia a que justamente el empleado se sienta de la mejor forma trabajando y cumpliendo sus funciones y vamos a hablar con alguien que tiene que ver con toda esta temática y que nos va a contar un poco, bueno, en qué están las empresas argentinas en este sentido no solamente las argentinas sino las empresas también multinacionales que operan aquí en la Argentina y ya la tenemos desde otro lado de la línea a María Luján Bustos ella es líder de Cultura en Great Place to Work y ya la estamos observando María Luján, soy Gustavo Grimaldi, como tú estás Hola Gustavo, un placer escucharte y gracias por la invitación A ver, correte un segundito, un poquitito a ver si... porque se escucha medio entrecortado, a ver ahora Hola, ahí me escuchas bien Mucho mejor, mucho mejor, así podemos charlar y nos podés contar lo que decíamos cómo se ve el panorama hoy de las compañías que operan aquí en la Argentina en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a las condiciones laborales que le dan a los trabajadores y sobre todo en esta época de tanta competitividad que hay también por ciertos perfiles de empleados y esto debe de la importancia que también se le da a la retención de talentos Luján, a ver si se puede acercarte un poquito más ¿Ahí me escuchás? Ahí perfecto Ah, listo Ahora se escucha perfecto, se escuchaba muy mejor Bueno, nos decía que ustedes justamente la organización se dedica a estudiar y a ver este tipo de conducta que tienen las diferentes empresas Exactamente La semana pasada publicamos un ranking que para nosotros es sumamente importante que son los mejores lugares para trabajar en América Latina Anualmente publicamos una lista a nivel regional donde 125 organizaciones fueron reconocidas como grandes lugares para trabajar, ¿no? Y en base a eso lo que hacemos es un poco contarle a la comunidad bueno, qué aspectos hacen de estas organizaciones grandes lugares de trabajo, ¿no? Y lo que podemos observar Argentina tiene 20 organizaciones presentes en esta lista tenemos alrededor del 9% de empresas participando en esta lista y el patrón común que encontramos en cuanto a lo que es gestión de clima es que son organizaciones que fundamentalmente gestionan desde la confianza, ¿no? Para nosotros es importante manifestar o poner a través de nuestras investigaciones es cómo estas organizaciones gestionan clima y su negocio en base a vínculos de confianza Esa es la centralidad, ¿no? Y en ese aspecto el 91% de las personas que trabajan en estas organizaciones manifiestan que son, estas empresas son grandes lugares para trabajar, ¿no? Ahí tienen un 91% de favorabilidad de percepción positiva, ¿no? En sus ambientes de trabajo Después hay otros temas que se van ponderando, ¿no? Hay muy buena percepción positiva en cuanto a los beneficios que estas empresas brindan, ¿no? A las personas que trabajan en estas organizaciones Aspectos de reconocimiento Uno de los temas que más valoran las personas que trabajan en estas organizaciones tiene que ver con el reconocimiento especial que reciben sobre todo de parte de los líderes, ¿no? Todo nuestro modelo apunta a ver también cómo los líderes traccionan la experiencia de trabajo de los equipos Y en ese sentido, el reconocimiento ya sea a través de un beneficio o a través de un reconocimiento más emocional como puede ser agradecer por el trabajo diario, ¿no? De los equipos Es algo que sale muy bien percibido en las encuestas, ¿no? Que nosotros relevamos Sí, sí A ver, contame a ver si es un mito o es una percepción o a lo mejor eso sí pasó en algún momento y ahora es como que está empezando a cambiar Uno tiene que pensar que a lo mejor las empresas que más se pueden amoldar a este tipo de políticas tiene que ver con las empresas más jóvenes y la vincula sobre todo a lo que tiene que ver con la industria tecnológica ¿Esto es así? ¿O ya las compañías de industrias a lo mejor más tradicionales también se han sabido amoldar o se están comenzando a amoldar y tienen cada vez más en cuenta todo este tipo de prácticas? No, totalmente Es un mito en el sentido de que si ya vamos a lo contextual social, económico, político la pandemia vino a quebrar un montón de estructuras, ¿no? En ese sentido a través de la pandemia y nuevas necesidades que surgieron de las personas en las empresas como por ejemplo preservar el bienestar y demás las organizaciones están poniendo hoy cualquier organización o la mayoría de las organizaciones independientemente de su industria a las personas en el centro, ¿no? Y es lo que nosotros también a través de nuestras investigaciones buscamos, ¿no? Derribar ese mito de que solo empresas con estructura grande o más bien las tecnológicas son las únicas que gestionan el clima verdaderamente eso no ocurre en la realidad son más las organizaciones que hoy día están pensando en poner a las personas en el centro hacer todo su negocio y todo también su plan estratégico en torno a cuidar a los equipos y a las personas porque en definitiva cuidar de las personas también mejora la productividad dentro de los equipos y dentro de los negocios y hace las organizaciones más sustentables y más rentables que las personas puedan tener una buena experiencia de trabajo al final del día tiene impacto en los objetivos del negocio porque las empresas pueden ser más productivas y rentables en ese sentido sí son más las organizaciones que están trabajando en pos de la gestión de las personas independientemente de la industria obviamente hay un desafío todavía hay organizaciones más tradicionales dentro de nuestro mercado pero sí se ve un cambio desde la pandemia hasta la fecha en cómo las organizaciones están poniéndole más atención estratégica porque antes era una cuestión más de recursos humanos bueno hoy en día ya no es tan así es como que recursos humanos se vuelve un partner de la cuestión estratégica y de negocio ¿no? y otra percepción que también digo es muy común y uno también a lo mejor la incorpora es que las empresas más grandes sobre todo las multinacionales están digamos más subidas este tipo de cambios y de variantes y de nuevas políticas más que a lo mejor una empresa PyME una empresa familiar ¿cómo ven también ustedes en ese sentido que se da el mapa acá en la Argentina? bueno hace poco publicamos una investigación justamente sobre ese tema ¿no? lo que quisimos lo que quisimos hacer a través de la investigación sobre PyME es es un poco derribar ese mito de que solo las multinacionales o las grandes empresas pueden gestionar cultura en este caso y lo que encontramos es que en empresas PyME nosotros en junio publicamos el ranking de mejores lugares para trabajar para PyME pero más allá de ese reconocimiento a través de este grupo de empresas que fueron 40 empresas premiadas es una muestra que nos permite entender cómo es la cultura y lo que notamos y observamos a través de los números es que sí verdaderamente las empresas más chiquitas tienen presente los aspectos más culturales a la hora del reclutamiento y selección por ejemplo cómo se hace todo un sondeo de cuáles son los valores de la organización y cómo también a la hora de buscar talentos encontrar el mejor perfil que haga el fit cultural le llamamos nosotros que pueda matchear verdaderamente el propósito que esa persona busca personal que se pueda matchear o incorporar involucrar a los valores organizacionales y eso no es una cuestión de estructura empresas grandes como pequeñas y medianas también pueden trabajar en torno a lo cultural obviamente también hay entre las pymes una mayor percepción de aspectos de beneficios al ser organizaciones quizás más chicas se permite entender cuáles son los beneficios más específicos a la cultura ¿no? hoy el gran desafío de las empresas es verdaderamente llegar a lo que las personas necesitan ¿no? más allá de lo transaccional hoy en día no es lo mismo tener un shimpaz que puede ser un beneficio más transaccional que un beneficio que realmente se adecue a mis equipos de trabajo ¿no? bueno ¿qué valoran más las personas que trabajan en mi organización y trabajar los beneficios en ese entorno? lo que vemos es que las empresas chiquitas y medianas pequeñas y medianas pymes sí tienen presente los aspectos culturales a la hora de la selección y también en pensar los beneficios en aspectos de liderazgo vemos que las empresas pymes también en cuanto a liderazgo las personas perciben que los líderes los involucran que los líderes los escuchan que hoy en día la empatía la escucha el feedback activo es un valor agregado en el liderazgo y también para el impacto de la performance de los equipos ¿no? y eso tiene que ver también con que digo a lo largo del tiempo las pymes las empresas familiares también digo sufrieron modificaciones en cuanto a mayor profesionalización antes quizás no sé hace 50 o 60 años solamente la empresa era manejada por la familia y ahora gran mayoría incorporan profesionales externos digo todo eso tiene que ver también con el cambio de cultura totalmente es un cambio de mindset de pensar más no como procesos estándar sino como pensar procesos más ágiles y para eso necesitas perfiles más profesionales en el sentido de poder delegar ¿no? el desarrollo del negocio en perfiles que quizás puedan acompañar a los directivos en pensar procesos más ágiles más adaptables al contexto actual que hoy en día todo el tiempo están cambiando contextos sociales económicos y políticos también procesos internos de las compañías cambios de rumbos de negocio entonces necesitas perfiles que sí o sí que se puedan adaptar a esa flexibilidad que el mercado demanda ¿no? Sí Vos hablabas hace un ratito sobre el tema de beneficios digo y hace un tiempo hablando también con alguien de digamos con Ligato y yo me contaba que hoy sobre todo los jóvenes les interesa mucho no solamente los beneficios económicos que por supuesto a todo el mundo les interesa pero también otro tipo de valor agregado que la empresa hablaba reciente un paso a un gimnasio por ejemplo digo eso se ve o a lo mejor con el tema macroeconómico mejor eso empieza a cambiar esa ecuación y ahora sí a la gente solamente le interesa el beneficio económico No hoy en día el factor más grande de rotación no tiene que ver con lo monetario obviamente es importante y es una demanda que es continua sin embargo a la hora de valorar un gran lugar para trabajar o una marca empleadora las personas ponen más sobre la mesa el equilibrio vía personal laboral o sea que la empresa me permita poder equilibrar mi vida y poder también cumplir con el trabajo en ese sentido quizás tener un formato de trabajo híbrido dependiendo dependiendo de los perfiles y del tipo de negocio pero si es valorado el trabajo híbrido también pasar tiempo de calidad con mi familia y al mismo tiempo aspectos de desarrollo hoy y en función a esto de que hablábamos de tener perfiles profesionales si la demanda está en tener mayor grado de desarrollo profesional entrenamientos capacitaciones recursos creo que hoy el valor agregado y el factor más grande de rotación que tienen las empresas es en ese punto los planes de carrera qué posibilidades de crecimiento me da la organización más allá de lo monetario no puedo crecer no puedo crecer en esta organización me puedo desarrollar puedo también potenciar mi vida personal equilibrarla está siendo fundamental es un factor de rotación muy grande y ese tipo de variable imagino que también debe depender de la edad del empleado a empleados más jóvenes por supuesto que necesitan mayores desafíos a lo mejor empleados que están hace un largo tiempo en la compañía sí y no quizás también estamos tratando de ver si eso verdaderamente sucede a priori te diría que no porque si vamos al talento más senior también la demanda está por más de que sean perfiles más con más alto senior y demás también está el foco en ese aspecto creo que no tiene que ver con la edad es un tema que escroza cualquier edad quizás se potencian las necesidades me decís un centenial si tiene una necesidad puntual de algún beneficio en particular o algún plan de desarrollo específico pero en cuanto claro en cuanto a edad no creo que sea una variable diferencial creo que el tema pasa por cualquier edad incluso también por género no vemos incidencia sí obviamente los tipos de necesidades no es lo mismo lo que puede demandarte un centenial que tiene una perspectiva de vida diferente a un senior y ahí vemos en silver en silver en la parte más de seniority que hay una mayor percepción positiva de los beneficios que los centenials hoy quizás si se quiere y esto quizás es una inferencia que no está comprobada pero los centenials tienen otras demandas como de mayor desarrollo más desarrollo tecnológico tienen otras necesidades y si vamos a silver quizás hay más sentido de pertenencia y la necesidad está en también tener más desarrollo puntual de las tareas que cumplen pero respondiendo a tu pregunta en la edad a priori no sería un valor diferencial es un tema que es creosa a cualquier edad y recién lo mencionaste al pasar el tema del género que bueno obviamente siempre se habla de que todavía las mujeres no están equiparadas en relación a los hombres en cuanto a lo que ganan en una compañía es cierto que la brecha se va cortando pero digo en cuanto a las demandas las mujeres ustedes perciben que más o menos ya demandan muy parecido a lo que demandan los hombres no son necesidades diferentes y acá volviendo al tema de diversidad e inclusión es un tema que está también al igual que bienestar digamos diversidad e inclusión también está en la agenda de las negocios y de las organizaciones y ahí diversidad e inclusión tenés edad tenés género como los que estamos hablando las empresas tienen foco en poder reclutar mayor cantidad de mujeres muchas tienen objetivos a corto plazo de tener 50-50 50% de hombres y mujeres y otros géneros también se está incluyendo cada vez más ahora bien en materia necesidad de las mujeres y la demanda está en mayor posicionamiento de liderazgo hoy si vamos a Argentina menos del 20% de las mujeres logran alcanzar puestos gerenciales de decisión y eso sí es una demanda que tienen las mujeres si bien se puede contratar a una mujer bueno qué grado de desarrollo tienen las mujeres en una organización y en segundo lugar en ese sentido todavía en Argentina hay mucho camino por recorrido y la mayor brecha obviamente salarial también no se acortó la brecha pero el mayor impacto que vemos es el tema del desarrollo de carrera cuántas mujeres verdaderamente llegan a puestos de decisión hoy en día son muy pocas menos del 20% si bien se van contratando mujeres pocas llegan a decisión y el segundo tema es respecto de cuidado que se está debatiendo a nivel nacional pero también verdaderamente es una demanda que sucede en la realidad la mayor carga horaria de tareas de cuidado recae en mujeres entonces bueno cómo las organizaciones pueden acompañar eso que sucede que se está trabajando a nivel social bueno cuáles son las políticas de acompañamiento y ahí sí hay muchas empresas que hoy están a la vanguardia en el hecho de posibilitar que las mujeres tengan mayor tiempo de licencia para cuidado de sus hijos o tomarse tiempo extra para poder atender cuestiones domésticas que verdaderamente a nivel normativo no se está acompañando y hay muchas organizaciones que están dando el valor agregado en materia de licencia lactarios guarderías aspectos que puedan ayudar verdaderamente en la necesidad de las mujeres que son madres son reclamos específicos exacto bueno realmente digo un tema muy interesante y es un tema amplio para seguir charlando no tenemos mucho más tiempo pero seguramente en algún otro momento vamos a volver a charlar no por favor muchas gracias por el espacio desde ya fue muy muy interesante realmente gracias te agradecemos muchísimo gracias bueno invitamos a todos todos y todas los que puedan a visitar las redes tenemos todas las investigaciones publicadas así que bienvenidos a leer bueno bueno buenísimo buenísimo un buen lugar para informarse muchísimas gracias te mandamos un saludo igualmente chau hasta luego María Luján Bustos líder de cultura en Great Place to Work